Vamos con las imágenes entonces del amistoso de Juventud en la mañana de hoy partido que finalizó 0 a 0, se jugó en el Marte Arena a puertas cerradas y Juventud puso al siguiente equipo, atención Varón en el arco, finalmente lo probaron al moreno que vemos ahí en pantalla mira la contextura física que tiene, grandote el hombre Varón, Aibar, Aguado y Dómene, la línea de 3 del Santo en la mitad de la cancha, Mendoza, Ortiz, Liendro y Beche, Gonzalo Beche el enganche fue de Sousa, Baldo de Sousa y adelante estuvieron Correa, que es el chico de muy buen rendimiento del anual junto con Luis Rodríguez a ver, hagamos hincapié en Varón, el arquero era uno de los que estaba siendo sometido a prueba también estaba Liendro, por ahí alguien escuchó Liendro sí, le digo, es el Tate Liendro el jugador que inclusive llegó a jugar con Iván Delfino en la B Nacional sí, 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 sí el Tate Liendro está haciendo, ahí casualmente llevaba el balón puesto a prueba ese es el brasilero del Michudo, ¿no? ahí está el brasilero Baldo y en pantalla vemos a Luis Rodríguez ¿quién es Luis Rodríguez? se preguntarán es un jugador que acercó Marcelo Peñalosa para que lo prueben es el jugador que se iba a ir al Racing de Córdoba, ¿recordás? sí, que había jugado en Unión Güemes que se iba a probar al Racing de Córdoba bueno, finalmente fue y volvió y en la mañana de hoy estuvo en el equipo titular de Juventud que empató 0 a 0 frente a Tigre dicen que causó muy buena impresión el rendimiento de este jugador y que, bueno, va a seguir siendo observado lo de Barón es más improbable, creo, ¿no? lo del arquero, porque Juventud ya tiene dos arqueros si uno se deja, obviamente yo no estuvimos en la cancha pero si uno se deja llegar por el resultado 0 a 0 bueno, parte del trabajo está cumplido sí, lógico bueno, ahora hay que ver si llegaron al arquero pero bueno, es una cuestión de la cual vamos a empezar a averiguar con el transcurrir de las horas yo digo lo mismo